Los nombres reales de las cartas de Clash Royale. Hay muchas cartas en Clash Royale que tienen nombres que solo se pueden ver si le cambias el idioma al juego. Por ejemplo, la traducción a japonés dice que el nombre de la bandida es Juno, y que el nombre del verdugo en realidad es falso, significando Cicle en italiano, que en español es una hoz. Otros nombres que podemos ver en los códigos o en otros idiomas serían Andrew, Arquero Élite, Esqueleto Guerrero, Puerco Vudú y Maurice, entre varios otros. Algo que quizás no sepan es que al Sabueso de Lava se le llama Sabueso o Hound, así como los perros, ya que los Sabuesitos que deja al explotar se llaman Lava Pups, o sea, Cachorros de Lava, porque las razas de Sabueso tienen en promedio 6 a 8 cachorritos, y el de Lava tiene 6. Todos conocemos a Larry Rod, pero ¿sabían que todos los 15 esqueletos del ejército tienen un nombre? Estos son Larry, Harry, Gary, Terry, Mary, Barry, Cherry, Carrie, Carrie, Scary, Sherry, Gary, McClary, Huckleberry, y antes que redujiesen la cantidad de esqueletos había uno que se llamaba Ledud.